Asesoró y destituyó a los cuatro de los siete consejeros de participación ciudadana en la Asamblea Nacional analizarán las propuestas que buscan resaltarle atribuciones a este organismo y a otras para su eliminación. Destituidos José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá de su calidad de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el trabajo de la Asamblea Nacional se enfoca más allá. En el legislativo existen propuestas para restarle atribuciones a este organismo. El trabajo que se está realizando en esta función no es el adecuado, no es el pertinente. La mayoría conformada en el legislativo por Alianza País, Creo y los Bloques Independientes presentarán al regreso de la vacancia legislativa una propuesta de enmienda constitucional para restringir las atribuciones del Consejo de Participación y que sus funciones como las de designar autoridades regresen a la Asamblea Nacional. Creo que estamos trabajando en una propuesta en consenso que al momento de presentarse pueda tener ya más de 91 firmas de respaldo. Sin embargo, también existen otras más radicales que consideran que esta institución del quinto poder debe ser eliminada. Tengo que corregir los errores de la forma más rápida. Y es que el Consejo de Participación Ciudadana existe en nuestro país desde la Constitución de Montecristi del 2008. La Corte Constitucional ya definió que se lo puede eliminar mediante una reforma parcial a la Carta Magna. Pero eso tiene que discutirse acá y tomarse una resolución y en 90 días resolver este tema. Luego tiene que ir a consulta popular, por supuesto que sí. Sin embargo, existen otros criterios que consideran que la única vía para eliminar a este organismo es a través de una Asamblea Constituyente. No hay otra forma, porque estamos afectando a la estructura del Estado. El análisis de estas propuestas se las deberá hacer al regreso de la vacancia legislativa que inicia el 19 de agosto. Ronito Apanta, Medios Públicos.